...muy fuerte el personaje Si Destruidor que tiene triple barrera Si quieres Y se puso a la Labco 21 Destruidor Dijo Destruidor quiere ganar Dijo quiero ganar si No quiero usar mucho el cerebro Así que ponemos este personaje Otra vez el tag de MG No fue castigado Pero encima lo peor de todo que otra vez El scramble del 5H Después del Super Dash Agarrando las intenciones prohibidas Del rival Spark contra Sparking Super Dash contra el Super Dash Mix Mix cross up Y ahora A la esquina Extensión Y esa Labcoat Está muerta Esa Labcoat está muerta No hay más Labcoat Gracias MG por salvarnos Del Spin to Win Se terminó Desapareció la Labcoat Dijo No se termina el final malo Viene el final bueno Pero bueno Viene Cell Otro de De los personajes Bastante Prohibidos Hoy No Casi va a salir Reset con Comangrab No mirá que desafortunado Ese Comangrab Ahí está Pero siempre está el ataque perfecto No No hubo conversión No tiene barra para convertir Tampoco asistencia Así que No queda otra más que Block Uy Block Uff Cuidado que podía haber Habido un perfect ataque En cualquiera de esos momentos Y ahí está Sí Ahí está Entramos Loops Diseño Para abajo Clásico MG Roqueando Con el Daunteck Ahí quedándose En el piso Y mirando la situación Pero bueno Entró El low Número 400 No No dropeó los loops Era reset Reset brasileño Reset brasileño Sí Reset brasileño Te baila Te baila Capoeira En el reset Sí Un pasito de zamba En la cara Y te resetea No bueno Ahí está El perfect ataque Perfecto Ahora sí Hay barra Confirm Es gratuito Ahí Ahí para abajo No va a ir por la M3 Pero el rolling crash Está enviado para el cross up Sonic Y level 1 Se gastó todo 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 gastó Había empezado bien MG Pero literalmente destruidor Con un solo personaje Cambiando la situación Y ahí está opening Con 5M Es que MG se acordó Que todos los set Los arrancó perdiendo Dijo Uno para El plan Mantenemos la cabala Level 1 Level 3 Va a gastar Todas las barras Puede ser que mate No, no va a gastar No No gastó Comangrab Y la 18 Y la 18 Viene Viene la 18 Viene ahora El escudo del 17 Ahí está Back Esto no Puede hacer level 3 Si no me equivoco Pero no va a llegar Va a poner Loki Ahí La presión No La mirada de la cobra Se endemoñó Todo ese Confirma Ojo que esto Me parece que puede matar Porque tiene barras Si extiende con vanish Y todo Y todas las cosas Sí Creo que llega Level 1 y level 3 No hace mucho daño Hasta level 1 Pero No No hay level 3 No No quiso hacer Porque confió en el 2L Confió en el LLLL Y arranca entonces 1 a 0 Por primera vez Se cambia la situación Y arranca bien Para el lado argentino Con MG Tal vez es Mufa Tal vez es Mufa Tal vez es Mufa Capaz que es Mufa Bueno Tera adentro Ey 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 Y otra vez 21 El Art Code Recibiendo el poder De las piñas en la cara Brock Brock all Uy No Había agarrado los 2 Level 1 Level 1 Lo pone en la esquina Sí Cambiamos de lado Ah bloqueado Ahí está el Spark Uy Después del Spark Wake up Ahí 6H 6H Uy No había entrado el 5M Ay Ay El destruidor No pudiendo confirmar Las aperturas Y ahí está El Spin to Win Lo estábamos esperando Para los jugadores De LoL Ese se lo conocen El Spin to Win Demasiado Para los que perdieron La vida Para los que no se bañan Ahí tienen Hasta En el Dragon Ball Está el Spin to Win Uy Mismo lado Mismo lado Perfecto Ahí va Ahí Va Destruidor Quiere cocinar Ey 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 Buenos blocks Viene Buen techeo Uy 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 Buena defensa De destruidor Sí Ahora tienes Con Vito A favor Viene ahí El seteo Entra el high Uu 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 Entra el mix No hay blocks Ey 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 Hoy No Quiso hacer el reset Y encima funcionó 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 Lo agarró Desprevenido En la cocina Mg Tres personajes De momento Para el lado De destruidor El escudo Uy Justito Y entra Otra vez La apertura De piernas De Jean-Claude Baddam Sí Hoy No Está entrando La cabeza ¿Cómo entraron los overheads? Me parece que Mg Va a necesitar un casco Después de este match Sí Porque todos los Golpes en la cabeza Que estuvo recibiendo Lo habrán dejado bobo Tome Se calentó El 16 Esto va a hacer Mucho daño No No se dropea Uy Entra el 5L Tome Quiso tomar el turno Pero no No había turno No había turno La frame data Es un estado Esto para mí Que se viene un perfect Attack en router No, no hubo Super dash Y asistencia C Y esa asistencia C Chau, chau Adiós Provisto que no haya drop Destroyer se va a poner 1 por 1 Rolling Crash Y pimba Level 1 Level 3 Jojo Pose Chidori le dijo Chidori des 1 a 1 Entonces Bueno, bueno, bueno Parece ser que Puede haber sido La mufa Haber ganado El primer match Fue la tech O no A ver O no Se olvidó Cómo tenía Que hacer MG Nuestro amigo Mano Braul Benvenido Benvindo Mano Braul Buena mano Brasilianos Brasilianos Ya es una especie Reptil Brasil Con eso De brasilianos Otra vez Otra vez Agarrando los tags Sí Reflect Tag Está en modo automático MG Uy, uy No hay pirueta Antiaérea No, no Está mareado Destruidor No quiere hacer El girito Porque Tiene miedo Teme Destruidor Y ahora Se puede comer Un level 3 quizás Uy, level 4 Es esto Hay 1 Y 3 Un cerré calento Del 16 Mira todo el daño Que recibió Oh Buen block No Es mi turno No tuyo Sí Creíste que podía tomar el turno Pero no Tengo el 5L Más largo Buen cross Mejor no decir Buen cross Extinción Con el Risham No le da la barra No, no llegó por nada A generar la barra Pero 6M 6M Bloqueable El inbloqueable Del online Inbloqueable Y en LAN También Si jugaba en Play 4 Y ahora Un momento Full screen Comangram Comangram Tuki Adentro MG Que quiere seguir Vanish Alvanish No Está Plus Intenta tomar el turno Destruidor Pero no Toma Su turno Hace uso Y si viene el reset Cuidado destruidor Cuidado con el reset Ahí está Ey 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 Y lo agarra No La bola Mucho respeto Sí Demasiado respeto Para ser Cell Actualmente No Y perfect Attack En la cara Eso es lo que tiene que hacer Dash Perfect Attack Extensión Ahí para abajo Level 1 Uy cuidado Cuidado con la cabeza MG9000 Que ya está Ya está confundido De tantos golpes La 18 Que pega A Todos lados Con el Mima en el aire Y agarra El AD para atrás Y traemos al cell Y vuelta al cell Uy Buenísimo Buena Como esquivó Agarra No me dropece Pequeño drop Coman grab Coman Y ahora se confirma esto Sí Esto es confirmable Ahí Como simple Por parte de destruidor No están los optimales No De cell Pero bueno No los necesita Si te abre El low Número 350.000 Página 850 Del libro Como bloquear a cell Y ahora Gogeta solo MG Que quiere Continuar No Que es eso Que es eso No No Se leyó la librería Los frames activos Era Eran demasiados Demasiado poder activo Cuidado Cuidado Que un escudo La barrita es esa Monólogo de 17 Cancelado Denegado No Ya había hecho Cuidado con los super dashes Escalerita Mira esa escalerita Papá Lo llevó hasta la casa Guard cancel Van y Guard cancel Cuidado Un anago Tratando de Cuidado Que esto es un opening Neutro De cualquiera Super dash Se buggeó Ahí No 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 Otra vez Mirando para el lado Equivocado ¿Qué está pasando? Eso no pegó Vanish al vanish Vanish al vanish Están pasando cosas extrañas En la situación neutral En peligro Super dash No Super dash El nivel 1 MG Se salva MG Es el sujeto Más viable En scrambles De todos